Murtritz, una empresa china de semiconductores, ha dado un gran paso a lanzar su primer controlador beta compatible con DirectX 12. Este avance es importante no solo para la propia empresa, sino también para la industria de tarjetas gráficas a nivel global. Con este lanzamiento, Murtritz se posiciona como un competidor interesante en un mercado dominado por gigantes como Nvidia, Intel y AMD. Actualmente este controlador beta es compatible con dos modelos de tarjetas gráficas, la MWTS 80 y la MWTS 70. Para los jugadores esto significa que podrán disfrutar de una mayor cantidad de juegos de alta calidad, ya que existen más de 500 títulos que son compatibles con DirectX 12. Estos juegos ahora podrán correr en las GPUs de esta empresa china. Para mejorar aún más su software y asegurarse de que los usuarios obtengan el mejor rendimiento posible, Murtritz ha lanzado la versión beta. Los jugadores podrán probar la versión beta del controlador y dar su opinión. Como incentivo, la empresa está ofreciendo regalos exclusivos como chaquetas, mochilas y maletas personalizadas a los jugadores que participen y den su feedback. Y ya se han mostrado varios benchmarks y datos. Y ciertamente, la gráfica china sí son compatibles con DirectX 12. El MWTS 80 mostró su rendimiento durante Time Spy, con una puntuación de GPU de 3.452 puntos. Lo cual es realmente sorprendente. En comparación, está cerca de la GTX 1650, con un promedio total de 3.724 puntos. Lo cual no está nada mal para juegos eSport o juegos en gráficos bajos a 1080p. La empresa Murtris fue fundada en 2020 en Beijing por Shang Yangchong, un ex vicepresidente global de Nvidia. Aunque es una empresa joven, ha demostrado un crecimiento rápido en el mercado de tarjetas gráficas, con un enfoque en el diseño de GPUs. Sus gráficas utilizan procesos avanzados de fabricación y ofrecen un rendimiento competitivo. Por ejemplo, la MWTS 80 cuenta con 4.096 núcleos de GPU y ofrece un rendimiento de hasta 14.4 Teraflops, lo que la convierte en una opción muy atractiva para usuarios que buscan potencia gráfica a buen precio. Además, las gráficas de Murtris no solo son compatibles con DirectX, sino también con otras APIs populares como Vulkan y OpenGL, lo que las hace versátiles y capaces de funcionar en una amplia variedad de sistemas operativos y arquitecturas. Este avance de Murtris es un signo claro de que el mercado de las tarjetas gráficas está evolucionando, con más opciones y más competidores. Esto es positivo para nosotros los usuarios de PC, ya que a mayor competencia en el mercado, tiende a bajar los precios y a mejorar la calidad de todos los productos. Será interesante ver como Murtris continúa desarrollando y si logra consolidarse como una verdadera alternativa frente a los gigantes actuales de la industria. Longson ha dado un paso significativo al presentar su primer chip desarrollado enteramente por la propia empresa. El modelo en cuestión es la GPU Longson 9A 1000. Esta gráfica puede realizar operaciones de inteligencia artificial a nivel básico con un consumo bajo de energía, pero lo más llamativo de este lanzamiento es que esta tarjeta gráfica es el primer modelo dirigido estrictamente para el sector de los videojuegos. Este lanzamiento es importante y te explico el por qué. En los últimos años hemos visto como las empresas tecnológicas chinas han puesto mucho énfasis en desarrollar procesadores y tarjetas gráficas, principalmente para el mercado de la inteligencia artificial. La razón principal de este esfuerzo es reducir su dependencia de empresas extranjeras y asegurarse de que el país no se quede rezagado en la carrera global por el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto es algo estratégico, ya que tener el control sobre sus propios semiconductores le da una ventaja competitiva y mayor autonomía tecnológica. Este impulso ha sido respaldado directamente por el gobierno chino, que financia a estas empresas como parte de un plan más amplio para fortalecer la industria tecnológica de su país. Como resultado, en menos de 5 años han surgido muchas empresas tecnológicas en China, con el objetivo claro de liderar este sector en crecimiento, ya que todas estas empresas lanzaban primero sus GPUs para el mercado de la inteligencia artificial y para centros de datos, pero curiosamente después de un tiempo anunciaban que parte de su producción de chips estarían integrados en gráficas de uso general y que cualquier usuario podría comprarla. Un buen ejemplo es Moortreeds, la noticia que les comenté anteriormente. Una empresa china que ha desarrollado algunas tarjetas gráficas y si bien es cierto que sus gráficas pueden ejecutar videojuegos, originalmente no fueron diseñadas para ese propósito. De hecho, hasta hace poco, estas tarjetas ni siquiera eran compatibles con Nirete X12, una API necesaria para ejecutar la gran mayoría de videojuegos modernos. Lo que estamos viendo aquí es una sorpresa grande, se suponía que este tipo de desarrollo enfocado a videojuegos llegaría dentro de 2 o 3 años, una vez que China tuviera suficientes tarjetas gráficas para abastecer su propio mercado de IA. Esta incursión temprana en el sector de los videojuegos nos muestra que China está avanzando más rápido de lo previsto. Tradicionalmente Long Song ha sido más conocido por diseñar procesadores, pero ahora se está diversificando en un mercado clave como el de las tarjetas gráficas. En cuanto al rendimiento, esta gráfica tiene un rendimiento equivalente al nivel de la RX 550 de AMD. Si bien la RX 550 es una tarjeta de nivel básico, este es un paso muy positivo para una empresa que está desarrollando su primera GPU independiente y además que está enfocado para el sector de los videojuegos. Ahora bien, este modelo contará con algunas características técnicas importantes, como soporte para PCI 4.0 y drivers compatibles con varias aplicaciones gráficas desde el primer día de su lanzamiento. Tendrá una memoria LPDDR4X de 128 bits con una cantidad de VRAM de 8 GB. Además, podrá manejar la decodificación de video en formatos como H.264 y H.265 y ofrecerá salidas de video a través de HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y VGA. No logré encontrar imágenes de la gráfica que mostraron en una presentación a puertas cerradas. Solamente pude encontrar esta imagen con una diapositiva que muestra las características de la gráfica. En la imagen muestra que planean lanzarlo en 2025 a un precio económico que aún no ha sido especificado, pero por las características y el rendimiento creo que tendrá un precio muy por debajo de los 100 dólares. Para los jugadores exigentes el rendimiento de esta gráfica aún está por detrás de las tarjetas gráficas actuales de gama media o alta. No obstante, podrá manejar juegos menos exigentes como títulos en 2D o juegos 3D más antiguos. Lo que Long Song está haciendo es un avance importante para la industria tecnológica de China. Aunque el rendimiento de su primera GPU no es competitivo en comparación con las grandes marcas actuales, esto es solo el comienzo. Si logran cumplir con sus promesas de sus próximas generaciones de gráficas, podríamos ver a Long Song convertirse en otro competidor clave en el mercado de gráficas. Intel está tomando una dirección distinta con sus nuevos chips aceleradores Gaudi 3, enfocándose en un mercado más accesible para empresas que buscan soluciones de inteligencia artificial a menor costo. A diferencia de Nvidia que ha dominado el segmento de la alta demanda para entrenar grandes modelos de inteligencia artificial, Intel está apostando por ayudar a compañías que necesitan entrenar y ejecutar modelos más pequeños y específicos, utilizando tecnologías de código abierto. En un evento reciente, Intel destacó que Gaudi 3 tiene una ventaja de precio-rendimiento en comparación con la GPU H100 de Nvidia para tareas de inferencia, es decir, cuando los modelos ya entrenados hacen predicciones o procesan datos. Intel asegura que Gaudi 3 no solo es más rápido, sino también más rentable que el H100 en la ejecución de modelos como Llama 2 y Llama 3, que son populares en el campo de los modelos de lenguaje. Además, la eficiencia energética de Gaudi 3, según Intel, es comparable al del H100 y en algunas circunstancias incluso lo supera, sobre todo cuando los modelos generan grandes cantidades de texto o tokens. Aunque Gaudi 3 tiene ventajas en ciertos aspectos, no alcanza el nivel de rendimiento general del H100 en términos de operaciones matemáticas de punto flotante que son claves para manejar volúmenes de datos con alta precisión. Para muchas empresas, la decisión de invertir en infraestructura de inteligencia artificial ha estado más enfocado en obtener el mejor rendimiento sin importar el costo. Sin embargo, Intel cree que muchas de estas empresas no necesariamente necesitan los chips más potentes. En su lugar, desean optar por soluciones más asequibles como Gaudi 3, que permiten ejecutar modelos más pequeños y específicos para tareas particulares. La estrategia de Intel con Gaudi 3 es interesante porque aborda una necesidad real de muchas empresas que no requieren la máxima potencia para su proyecto de inteligencia artificial, sino soluciones más rentables y enfocadas en tareas específicas. Sin embargo, el hecho de que Gaudi 3 no iguale a las GPUs más avanzadas de NVIDIA en términos de rendimiento general podría limitar su adopción en ciertos mercados donde la potencia bruta es prioritaria. Al final, todo dependerá de las necesidades de cada empresa y cómo valoren el equilibrio entre rendimiento y costo. AMD está preparando el lanzamiento de una nueva gráfica RDNA3, la RX 7650 GRE, la Golden Rabbit Edition. Este nombre puede sonar nuevo para algunos, pero en China AMD ha tenido bastante éxito con la venta de modelos de tarjetas gráficas bajo la marca GRE. Un buen ejemplo de ello es la RX 6750 GRE, que ha sido muy popular en ese mercado y este año la compañía también lanzó globalmente la RX 7900 GRE, una versión más avanzada. El objetivo de AMD con la RX 7650 GRE es competir directamente contra la RTX 4060 de NVIDIA, especialmente en el mercado de la gama media donde la demanda de este tipo de tarjeta se salta. Según un informe reciente, esta nueva gráfica estará basada en un chip NAVI 33 de 6 nanómetros, a diferencia de lo que se esperaba previamente que era un diseño NAVI 32 de 5 nanómetros. Esto es importante porque el NAVI 33 ya se ha usado en otros modelos como la RX 7600 y la RX 7600 XT, por lo que AMD parece estar buscando cómo exprimir aún más el potencial de este chip. Se espera que AMD aumente las velocidades de reloj, es decir, la frecuencia a la que funciona el núcleo gráfico. Para darnos una idea, la RX 7600 tiene un reloj de juego de 2.2 GHz, mientras que la RX 7600 XT llega a 2.4 GHz. Con la RX 7650 GRE es probable que AMD incremente la velocidad de reloj aún más. En cuanto a la memoria, parece que no habrá grandes cambios, se mantendría el mismo tamaño de 8 GB que ya tienen los modelos actuales, lo que indica que el enfoque estará más en el rendimiento puro que en aumentar la capacidad de memoria. Esta estrategia de AMD de sacar nuevas versiones de gráficas basadas en tecnología ya conocida tiene sentido. Al mejorar aspectos como la velocidad de reloj sin cambiar drásticamente otros elementos, puede ofrecer productos competitivos sin tener que rediseñar todo desde cero. Será interesante ver cómo se desempeña este modelo frente a la competencia de Nvidia. El mercado chino es un mercado muy amplio, con un gran número de usuarios de PC. Eso significa una gran tajada de dinero que podrían llevarse al bolsillo. Es por eso que AMD y Nvidia han estado diseñando y lanzando modelos exclusivos para este mercado. Ojalá algún día lancen un modelo exclusivo de sus gráficas, pero para nuestra olvidada Latinoamérica. Samsung ha dado un paso importante al anunciar el desarrollo de la primera DRAM GDDR7 de 24 GB. Esto es más que una simple mejora de capacidad, también es la DRAM más rápida de la industria, lo que la convierte en la solución ideal para las aplicaciones de nueva generación. ¿Por qué esto es importante? GDDR7 no solo tiene más capacidad, sino que también es increíblemente rápida. Esta tecnología no se limitará a mejorar tarjetas gráficas o consolas de videojuegos, sino que también se espera que se utilicen campos tan diversos como los centros de datos, las estaciones de trabajo de inteligencia artificial y hasta la conducción autónoma. En otras palabras, esta nueva memoria está diseñada para potenciar todo tipo de dispositivos que requieren un rendimiento extremo. Uno de los puntos claves de este avance está en la tecnología que utiliza. La GDDR7 de 24 GB se fabrica con un proceso de 10 nanómetros de quinta generación, lo que significa que, aunque tiene más capacidad, sigue ocupando el mismo espacio que las versiones anteriores. Esto es crucial porque permite a los fabricantes integrar más memoria sin cambiar el diseño de sus dispositivos. Otro aspecto importante es la eficiencia energética. Samsung ha logrado reducir el consumo innecesario de energía en más del 30% al aplicar tecnologías que antes solo se usaban en productos móviles, como la gestión avanzada del control de reloj y el uso de un diseño de doble voltaje. Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también reduce el impacto ambiental, algo cada vez más importante en la tecnología moderna. La validación de esta tecnología ya está en marcha en sistemas de inteligencia artificial de próxima generación, y Samsung tiene planes de comercializarla a principios del próximo año. Este desarrollo de Samsung es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología sigue avanzando para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento y eficiencia. No solo se trata de hacer las cosas más rápidas, sino también de hacerlas más eficientes energéticamente y confiables. Esto es especialmente relevante cuando consideramos el impacto que tienen las tecnologías avanzadas en campos como la inteligencia artificial y la conducción autónoma, que dependen en gran medida de soluciones de memoria de alto rendimiento como esta. Recientemente Steam ha comenzado a mostrar un aviso en el carrito de compras. Cuando añades artículos y estás a punto de realizar el pago, en la parte inferior derecha aparece un mensaje que dice, la compra de un producto digital otorga una licencia para el producto en Steam. Cuando pagas por un juego en Steam, estás pagando por el derecho a usarlo, pero no eres realmente el propietario. Esto significa que no posees el juego, simplemente te permiten acceder a él. Ahora, ¿por qué Steam está añadiendo este aviso? Todo apunta a que Steam está tomando precauciones ante las nuevas leyes que están entrando en vigor, principalmente contra la publicidad engañosa. Estas leyes exigen que las empresas dejen claro si lo que venden es un producto completo o solo una licencia para acceder a ese producto. Un ejemplo es la normativa en California, que obliga a las plataformas digitales a informar a los clientes cuando están comprando únicamente una licencia de acceso a servicios o contenidos. Estas leyes no se aplican a descargas permanentes y offline, pero sí a la compra de copias digitales de videojuegos, música, películas, programas de televisión o libros electrónicos en tiendas online. Si una empresa no aclara este punto, podría enfrentarse a multas. Si bien es importante que las plataformas digitales aclaren este tipo de términos, como usuarios debemos ser conscientes de lo que estamos adquiriendo. Las leyes que regulan la venta de licencias digitales es un paso importante hacia una mayor transparencia, pero también pone sobre la mesa un tema que a menudo pasamos por alto. El contenido digital no es algo que realmente poseemos, sino algo que simplemente usamos hasta que el desarrollador cambie de opinión. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de Aliexpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes, es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo, nos vemos.